D-Strongue solo tiene asegurado hasta el momento la contratación de Bruno Miranda. Sin embargo, se trabaja en el armado del plantel atigrado para la próxima temporada. Hay negociaciones avanzadas con Fran Zupayave, Joel Amoroso, Rodrigo Ramallo, Sebastián Zaracho y Carlos Melgar. Y van llegando las carpetas de futbolistas del exterior, sobre todo de delanteros, que es lo que interesa a los encargados para las contrataciones. Blandi Ruiz, nombres que seducen bastante. Sin embargo, aún se espera la respuesta de Enrique Triverio, el goleador del Tigre, este 2023, para que continúe en filas aurinegras. La próxima semana se sostendrá una importante reunión con el argentino. Mientras que Guillermo Vizcarra, aún con ofertas en México y Estados Unidos, tomando en cuenta que rechazó la que tenía de Perú, recibió una mejor propuesta económica de D-Strongue, a pesar que el guardameta aún tiene contrato con el club. En cuanto al técnico, tras la vinculación de Díaz por una temporada más con Wilstermann, los directivos ven otras alternativas fuera del país. Uno que conozca el medio es la prioridad para que sea el sustituto de Pablo Cabanillas.